Tengo un vicio de ti, de besarte y abrazarte a cada instante Aunque consciente, que te encuentras muy distante Tengo un vicio de ti, y aunque ha pasado, ha pasado mucho tiempo Aquí en mi pecho, yo te siento muy adentro Tengo un vicio de ti, no me puedo explicar Lo que me está pasando, no te puedo olvidar Y siempre en ti pensando, hoy te vuelvo a encontrar Y te veo más bella, te puedo comparar Hasta con una estrella, ya lo ves Yo tengo vicio de ti Tengo vicio de ti Te lo digo mil veces, tengo un vicio de ti Tengo vicio de ti, de besarte y abrazarte a cada instante Aunque consciente, que te encuentras muy distante Tengo vicio de ti, y aunque ha pasado, ha pasado mucho tiempo Aquí en mi pecho, yo te siento muy adentro Tengo vicio de ti, tengo vicio de ti Tengo vicio de ti, no me puedo explicar Lo que me está pasando, no te puedo olvidar Tengo vicio de ti, y siempre en ti, y siempre en ti pensando Hoy te vuelvo a encontrar Y te veo más bella, te puedo comparar Hasta con una estrella, ya lo ves Tengo vicio de ti, yo tengo vicio de ti Te lo digo mil veces, tengo vicio de ti Tengo vicio de ti, mucho vicio de ti Tengo vicio de ti De tu amor linda mujer, yo tengo vicio de ti Y aunque me cueste la vida, voy a hacer un sacrificio De tu amor linda mujer, yo tengo vicio Pues amarte y adorarte Yo tengo vicio Para mi ha sido un sufricio Yo tengo vicio Yo tengo vicio Oye lo que dice el bondiga Yo tengo vicio 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 Gracias.